Bueno, aquí estamos en la cocina, pero en esta oportunidad quiero compartir con todos ustedes los famosos frijoles zancuchados cocidos en olla de barro como pueden ver, ahí me están preparando el plato miren que deliciosos así está bien y solo nos falta la carne asada, ¿verdad? mandenle un saludo a su sobrina que lo va a ver en la Mariela ¿quién es? ah, hola, aquí le esperamos que nos venga a ayudar a cocinar estamos cocinando está bien y que te cuide bueno, aquí estamos en la casa de los abuelos de Mariela saludos y aquí tenemos lo que es la carnita asada, ¿verdad? que le esperamos que van a comer carnita con chimón carnita con chimón ah, yo voy a querer las tortillas tostadas ¿te las pongo aquí? por favorcito porque así es como me gustan dígame aquí, ¿cuál? ese está bien, ese que agarro sí, pero un poquito más tostadito ¿cuánto tostado? más asadito, mejor dicho después le voy a poner más tortillas está bien para que veamos aquí tenemos un plato típico salvadoreño que consiste en lo que son los frijolitos encochados su chimolito como lo pueden apreciar acá el arrocito pueden ver el queso fresco y faltan dos partes lo que es la carne asadita como lo pueden apreciar acá y las tortillas tostadas así que esperamos que aquellos que que se recuerden de la gastronomía salvadoreña aquí quería compartir con todos ustedes estas imágenes ¿qué significa? ¿qué es lo que es?